Así luce la frontera del Brasil en Puerto Quijarro, el cual se encuentra custodiado por efectivos militares en sus diferentes ingresos. La finalidad es poder impedir que ingresen extranjeros a territorio boliviano. Que la gente esté cumpliendo con el decreto de estado de emergencia sanitaria que ha decretado ayer el gobierno. El municipio de Yapacaní es uno de los lugares donde los pobladores no querían catar la cuarentena. Sin embargo, hasta este lugar llegaron efectivos militares, quienes ahora tomaron el control del pueblo y se encuentran custodiando tanto en calles como en los diferentes barrios. Estamos patrullando algunos puntos críticos, pero como podemos ver la gente está nomás cumpliendo la cuarentena en este sector. El municipio de Montero también era otro de los puntos donde algunos pobladores, en este caso comerciantes y mototaxistas, no querían acatar la cuarentena. Es así que también llegaron efectivos militares y tomaron el control del pueblo. Hay algunas personas que sí tienen emergencia, por decir, compra de algún medicamento, se han encontrado. Otras personas enfermas también. El municipio de Mairana también es otro de los puntos donde pobladores tomaron conciencia y decidieron cerrar las puertas de sus negocios e ingresar a sus domicilios. Y acatar entre todos la cuarentena, para de esta manera evitar que el coronavirus se expanda en Bolivia.